Música Si querés ver este programa online en directo al igual que la programación completa de este canal lo podés hacer ingresando al garage.com Ahora en Paralelo a Cero te vamos a presentar una nueva lancha industria argentina se trata de Heresia Custom Boat es una nueva tendencia denominada Center Console en esta oportunidad 11 metros de eslora tiene la embarcación Mirá Música Conocimos a finales del año pasado la embarcación Heresia Custom Boat se trata de un diseño conocido en el mundo como Central Concept Música Estas son sus principales características eslora 11 metros manga 3 metros y medio puntal 1 metro 95 calado con motores 85 centímetros potencia máxima admisible 900 HP el depósito de combustible es para 700 litros el de agua potable 150 litros el bote está habilitado para transportar 12 pasajeros y el diseño es de Ezequiel Miodic para astillero Harcraft tiene una figura imponente por su tamaño como así también por las proporciones de su mando central con techo rígido el acceso por la banda de estribor a través de una puerta de atractivo diseño le suma originalidad al bote las comodidades para los ocupantes son múltiples y pueden distribuirse en el gran asiento de popa delante de la timonera o en el inmenso open de proa siempre es invalorable la existencia de un baño a bordo pero uno con las dimensiones y la altura de este aún más el piso está íntegramente revestido en teca y tanto los cerrajes como la tapicería son de excelente calidad el puesto de mando con asiento para tres personas es otro de los puntos destacables de este producto tiene un impactante diseño en dos planos en el inferior están todos los interruptores palancas de mando y el timón con regulación de posición y en el superior tres pantallas que nos dan toda la información necesaria tanto de motores como de navegación ubicado detrás del puesto de mando y enfrentando al sillón de popa hay un gran módulo de servicio el tope de potencia es de 900 hp en el caso de la unidad que les estamos mostrando tiene 600 totales lo que no es poca cosa son dos yamaha f300 motores de seis cilindros en b con 4.2 litros de desplazamiento y hélices de 19 pulgadas estos propulsores de última generación fusionan potencia eficiencia y bajo peso dándole estándares de buen rendimiento vemos algunos datos del gps logrados durante la prueba de navegación a 3.800 vueltas potencia de crucero la velocidad registrada fue de 29 nudos al régimen máximo de 6.000 vueltas la velocidad fue 41 nudos el consumo estimado en las mejores condiciones de navegación rondaría los 75 litros hora ambos motores a potencia de crucero un dato más que lógico considerando una embarcación de 11 metros de eslora al aplicar potencia el herencia sale a planeo sin transición es decir sin levantar la proa mantiene una correcta actitud de navegación es dócil en los giros y el oleaje que enfrentamos si bien era suave para este tipo de embarcación lo cortó con mucha facilidad el herencia custom boat está dirigido a un segmento de público que busca un gran bote con equipamiento premium y mucho poder comunidad náutica.com sumate se parte de este mundo